Hay aceptación, la información llega ahora de la mano de nuestro móvil. Lissandra, contanos cuál es la nueva novedad respecto de esto. Es así, Pau, nos encontramos en la sede de ATE, donde asistimos hoy bastante temprano, ¿no? Alrededor de las 9 de la mañana, un congreso que comenzó un poco más tarde, a las 10, pero que ya ha terminado y me encuentro con Marcelo Pagani, secretario general de ACMER. Bueno, ¿qué es lo que se ha decidido con respecto a la última oferta salarial del gobierno provincial? Bueno, buenos días, buenas tardes. Entonces, efectivamente, el congreso, por amplia mayoría, resolvió aceptar la propuesta que presentara el gobierno de la provincia el día martes en el ámbito de la paritaria, que consiste en una pauta salarial de 5 puntos para abril, 3 ya hemos percibido, por lo tanto, quedan 2 a lograr de manera retroactiva con los abuelos de mayo, 7 puntos para mayo, 8 puntos para junio, la base de cálculo a partir del segundo semestre va a estar en el mes de junio, y un compromiso de sentarnos, una vez conocido el índice de inflación de junio, sentarnos a discutir una actualización de la pauta salarial en función de lo que hemos percibido en el primer semestre y lo que va a terminar siendo la inflación del primer semestre. Los compañeros y compañeras entendieron en la provincia que esta es una pauta para aceptar, y por eso hoy, por amplia mayoría, se ha aceptado. Bien, le voy a pasar el retorno, le pido si se puede poner el auricular. Pau, Marcelo Pagani, te está escuchando. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Aceptación, entonces, por parte de los gremios docentes, consultarle esto que usted estaba comentando, para que quede claro cuándo se vuelven a reunir entonces para continuar con las conversaciones. Bueno, a ver, primero tenemos que formalizar esta aceptación, seguramente la semana que viene en un día confirmar, nos juntaremos a la Secretaría de Trabajo para firmar el acta y luego y posterior homologación, para que tenga fuerza de ley y las partes cumplamos lo que allí vamos a firmar. Y posteriormente, un compromiso de juntarnos una vez que se conozca el índice de inflación de junio, que va a ser a mediados de julio, para seguir discutiendo hacia adelante, pero fundamentalmente discutir el primer semestre en función de la inflación acumulada que surja con la inflación de junio versus las pautas en el aire que hemos percibido. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo respecto de los primeros cuatro meses del año y con el dato de la inflación que surgió durante esta semana de más del 60% de inflación en los primeros meses de este 2024? En relación al porcentaje que han logrado conseguir ustedes como gremios, ¿qué análisis están haciendo respecto de esto? Bueno, claramente venimos con porcentajes que están por atrás del proceso inflacionario y además es importante también aclarar que hemos perdido salario a partir de la definición del Gobierno Nacional de dar por clausurado el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad. Está claro que estamos en un escenario de enorme complejidad, con un salario mínimo muy por debajo, que inclusive nos pone en el ámbito nacional en el pelotón de las provincias con el salario inicial más bajo. Todo esto es parte de los análisis, es parte de la evaluación que hacen nuestros compañeros y compañeras, por lo tanto aún en esta situación y entendiendo que la pauta y sobre todo esa cláusula que para nosotros es muy importante, que nos va a permitir revisar el primer semestre, ha significado la aceptación de la propuesta. ¿Qué les pareció la decisión del Gobierno de descontar días de paro su asociación efectiva a la medida? Algo que también ha ocurrido también en otras provincias, en otras jurisdicciones. Bueno, a nosotros nos parece que eso no corresponde en dos sentidos. Primero, hacer ese planteo a la salida de una paritaria, la ley de paritaria establece que todos los que estamos sentados en ese ámbito lo hacemos de buena fe, todos estamos buscando una propuesta que se pueda discutir, por lo tanto amedrentar, intentar disciplinar de alguna manera la definición de nuestros compañeros y compañeras, claramente nosotros no lo compartimos. Nos parece que es necesario absolutamente, y también es cierto que se ha hecho, se ha hecho siempre, pero la particularidad que tuvo esta vez que se dijo antes de que los docentes discutiéramos las escuelas y tomaran una definición en el Congreso. Por lo tanto, este NOCO lo compartimos y fue parte de las definiciones del Congreso de rechazar este tipo de expresiones. Bien. Pagani, muchísimas gracias. Gracias, Lisandra, no sé si vos tenés otro tipo de consulta para él. De mi parte, muchas gracias. Más que nada agradecer y bueno, reiterar esto, el próximo mes de julio ellos se van a volver a sentar entonces para seguir con esta negociación, sobre todo en lo que tiene que ver para la segunda mitad, el segundo semestre del año. Bien, gracias Lisandra, Pagani, muchísimas gracias también por el análisis. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos ahora de la situación de las universidades públicas en todo el país. Ustedes saben, en las últimas horas, la novedad la dio nada más y nada menos que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que de alguna manera acordó con el Gobierno Nacional cuestiones que tenían que ver con la remisión de fondos y esto provocó el grito en el cielo de parte de las otras casas de altos estudios que aún no han acordado y aún no han recibido fondos. ¿Qué es lo que acordó? Si es que se acordó del todo, ¿qué es lo que están reclamando? Básicamente de todo esto y lo que ha generado a modo de testimonio nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Pablo Ortiz. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Soni? Buen medida para vos. Exactamente, ayer se dio a conocer la noticia de que el Gobierno acordó con la UBA. Ese era el título de la noticia. Lo cierto es que se acordó solamente una parte de los reclamos. Hoy por hoy ya autoridades de la Universidad de Buenos Aires han desestimado un poco, bueno, esa gran noticia del acuerdo porque... Gracias. Gracias. Gracias.